Bienvenidos a Machine Black One Bienvenidos mis amigos a su canal de Machine Black One Me da muchísima alegría que el día de hoy estés aquí Y en esta ocasión vamos a ver una moneda muy flipante de 2 pesos mexicanos Con un valor de 8 mil pesos por un error de acuñación Que cuando la veas tu cabeza puede hacer BOOM Y es del año 2016 El error se encuentra en el signo de pesos Míralo bien, parece normal, pero realmente no lo es Este signo está acuñado a revés o de cabeza Y para poder notar mejor este error Se debe comparar con una moneda normal de 2 pesos Tengo la imagen de una moneda normal de 2 pesos del año 2018 Mira el signo de pesos de tu moneda normal Como podrás notar, este signo parece una letra S Si lo miras con atención, en la parte de arriba Podrás notar que esta letra S Tiene una curva que baja Esta curva baja hacia lo que sería nuestra derecha Y esta línea que baja Tiene una cierta distancia donde termina hacia abajo Ahora miremos la moneda que tiene un error Que le da este extraordinario valor Miremos en este mismo punto La letra S del signo En la curva que va hacia nuestra derecha Mira la distancia hacia donde termina Hacia donde termina esta línea Como puedes notar La distancia donde termina esta curva Es más larga Y en la moneda normal Esta línea es más corta Veamos las imágenes En esta foto está el largo De una moneda normal La cual la línea es más corta Y en esta otra imagen En la que tiene un error La distancia donde termina Es más larga Una moneda normal Y la moneda con error Ahora continuemos viendo este error En este signo de pesos Pero ahora en la parte de abajo Miremos primero la moneda normal Y miremos la misma letra S En esta parte de abajo Podemos observar Que la curva que sube para arriba Que se encuentra hacia lo que sería Nuestra izquierda Es más larga Si miramos la moneda que tiene el error Y miramos esta misma letra S Igualmente en la parte de abajo Podemos notar Que esta línea Es mucho más corta Comparada con la normal Donde la línea Es más larga Como debe ser Pasaré las imágenes Para ir comparando La parte de abajo De esta letra S Una moneda normal La moneda con error Y como puedes notar Las distancias Son contrarias Una comparada con otra En un lado Donde es larga La línea En la otra Es corta Y en la otra Donde es corta La línea En la otra Es larga Y esto se debe Porque el signo de pesos La letra S En la moneda Con error Está de cabeza Está de cabeza El signo de pesos Por un error De acuñación Se piensa que esto No podría ser Un error De acuñación Sino que solamente es Un efecto visual Ya que se podría decir Que se ven iguales Pero existe Otra forma Para comprobar Que esta letra S Del signo de pesos Está de cabeza O al revés Y eso es Girándola Poniéndola De cabeza Como podrás notar En esta Ahora El signo Queda al revés Como todos los elementos De la moneda Y si la comparamos Con la que tiene El error Podrás notar Que las distancias Donde terminan Las líneas Del signo de pesos O la letra S Son Las mismas Tienen Tienen Las mismas Distancias Donde termina Cada línea De las curvas Tanto la de arriba Como la de abajo Arriba La curva Termina siendo Igual de larga En ambas Y en esta de abajo La línea También En ambas Es corta Por esa razón Observamos Que el signo De esta moneda Está al revés Y no es Un efecto visual Y por esa razón Tiene este valor Tan extraordinario Ya que no existen Muchas De estas monedas De dos pesos Que tengan Este error De acuñación De tener el signo De pesos De cabeza O al revés Realmente Si existen Pero son Muy pocas